Este fin de semana, el sábado concretamente, nos vamos al Cerro Uritorco, que está ubicado en Capilla del Monte. Realizamos un viaje espiritual de conexión con la naturaleza, de encuentro interior, para poder activar esa paz y esa armonía que siempre nos habita, pero que a veces en la vorágine diaria se nos hace difícil encontrar, sobre todo con los ritmos de ciudad. El Cerro Uritorco es un centro energético natural muy importante en el planeta y nosotros tenemos la suerte de tenerlo aquí cerquita. Viene gente de muchos lugares del mundo buscando encontrar la energía que allí se siente. Bueno, nosotros sentimos que ya que vivimos tan cerca, tenemos que organizar estos viajes. Simplemente son viajes de conexión interior, son viajes de encuentro con uno mismo, son viajes de conexión con el entorno que nos rodea, vamos a realizar distintas actividades como caminatas conscientes, meditaciones, yoga, movimientos, canto de mantras, se puede llevar el equipo de mate, hay que ir con ropa cómoda y vamos a salir en caravana vehicular. El año pasado fuimos en Traffix, pero este año para cuidar el bolsillo de la gente vamos a ir en vehículos particulares. No hace falta tener un vehículo, el que no tiene vehículo viene o por supuesto tiene que reservar previamente, pero se lo ubica en un lugar disponible dentro de otros vehículos y así también se van creando lazos humanos, que es uno de los propósitos que tenemos nosotros como espacio, fomentar los buenos lazos, la paz y la armonía en los vínculos. Decías que hay diversas actividades ya programadas para el día. Sí, son varias, tenemos un itinerario que vamos siguiendo, no somos muy rígidos porque también nos vamos dejando llevar por lo que vamos sintiendo en ese momento. Vamos canalizando qué hacer, por dónde ir, pero sí son actividades de las que todo el mundo puede participar, no hay ningún impedimento, son inclusivas todas estas actividades. Decías que ya hubo una experiencia anterior con muy buenos resultados y bueno, la intención es repetir eso. Sí, por eso este sábado salimos a las 7 de la mañana desde aquí, todos juntos, hay que inscribirse previamente al 3525-4148-29, si no a través del Instagram, que es Florecer Coherente, y vamos a estar compartiendo allá todo el día y vamos a retornar aquí aproximadamente a las 18 horas. Esta instancia, como lo decías, tiene una meta, que seguramente cada uno podrá alcanzar proyectando lo que decías, un lugar energético. Sí, tal cual, y en este encuentro interior es muy personal, es muy íntimo de la persona, porque cada uno en nuestras vidas vive sus procesos, algunos están en procesos de duelos, otros están en procesos de reacomodo de su vida, a lo mejor uno se siente como en una meseta o en una llanura de su vida, sin embargo, independientemente de cuál sea el momento que estemos atravesando, estos viajes espirituales nos dan una clave, y esa clave es muy personal, nadie se la puede decir a nadie, sino que surge del interior como una vertiente que surge de la tierra.